Hola chicos, hola chicas Últimamente las notificaciones en YouTube no van muy bien Entonces si queréis recibir todo lo que yo suba al canal Simplemente tenéis que darle a suscribirse Así Y le tenéis que ir a clicar en la campanita Vale, está en la campanita Le dais aquí a recibir todas las notificaciones de este canal Guardáis y ya está A partir de este momento recibiréis todo Todo lo que yo suba al canal Incluso lo podéis recibir en el correo electrónico Depende de como tenéis configurado vuestro canal de YouTube También os agradece que votéis positivamente Y nada, espero que os guste el vídeo Y bueno, muchas gracias por vuestra visualización Vuestras suscripciones Y un saludo muy grande Y nos vemos muy pronto Espero que os guste el siguiente vídeo Hasta pronto, gracias Se ha saltado la cabrona Y no me das ni cuenta Hace un saludo en paracaídas Bueno, no hagáis eso, que hay tres aquí Hay cuatro que no conocemos No puedes pasaaar, no puedes pasaaar Son invulnerables, tú Seguro Es un camión de brosso, joder Ojalá, llévalo ahora Sin ruedas Pues si tienes ruedas, tú ¿Qué dices? Venta completa Que no las puedes pinchar Que ya están pinchadas Que no están pinchadas Están pinchadas o no Vétimo, ¿están pinchadas o no? Vete por una carretera Yo te odia Vete a Anda, mira Ya se Tres Cuatro Te faltan las dos delanteras Que aún todavía no han reventado del todo Ya está Ya no tienes Voy a cenar, ¿vale? Ahora venimos Vale Ahora Puta, chico Venga, mira Me quiere pegar al negro Toma, embecil Están atropellados El negro no puede El negro no puede El negro no puede El negro no puede Si, AMA ya lo tenemos Me van a poner recompensa El graco tiene recompensa Que chula Mira Mira Tú quédate quietecito, ¿vale? Jiji Y se han montado conmigo Pringaos Qué tantos ruedas pinchadillas No sé No sé No sé Mira, mira Mira ¿Vale? ¿Vale? Mira Vaya Mira Alá, séptimo ¡Ya tengo mil! ¡Siii! ¡Oh! ¡Te le he quitado yo! Pues prefiero que sea River a que sea azul ¡Te le he quitado yo! ¡Ja ja ja! Todavía que vinías a por el eco Ah, no estuvo suficiente con lo que me hizo ayer, no, que ahora viene para mí, ¿no? A ver... Que os invito a todos ¿Está para vender? No... La reina Oh, ala, yo no entro Pues no entres Nada más nos toca No, claro, solo decir que... Que me reportaran una desconocida ¡Hala! Isa la asesina, Isa la asesina Isa, ¿te unes? Isa la asesina, Isa la asesina, Isa la asesina Isa la asesina, Isa la asesina, Isa la asesina Isa la asesina, Isa la asesina Isa la asesina, Isa la asesina ¡Suscríbete! 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 Niin, meillä ei puhu kohta naruuttaa! ¡Aikun! Otossa te mua yhdy pysyntöin ¡Suscríbete al canal! 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 Lo de Liffruit en el móvil fashionar, no va bien en el juego. Que luego tienes que ir al Sartor Custom cuando te avise, aquí en el juego, está aquí, aquí Echo, ah, en el envión. ¿Dónde vas? ¿Que se sale por aquí Echo? Bueno, no te voy a dar el divisor, no me voy a dar el divisor. Debería de tener un mensaje aquí en el juego, en el móvil. ¿Y cómo le vas a poner la matricula? ¡Eco! Joder. Pero ahí no. 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 Ya empiezas. Hola, esto es Morse Mutual. Creo que podemos hacerlo. Al punto, sé que... Tengo unos documentos. Tengo uno. Todo está bien. LJT. ¡Lógan! Ajá Ajá Oh Komen4 some wheels, I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. I bring it to you About this ¡Suscríbete! Como que no puede sacar un rally Pero saca el de la organización, joder No lo voy a dejar Sabemos que no sabe sacarlo, maldita ¿Eh? ¿Eh? ¿Para qué? No soy muy bueno esta vez Pues cuando bajes tú, la escoges ¿Verdad? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo mola! Según la luz que le esté dando se vuelve cromado o de color rojo Y el macarato azul Y le da otro toque ¡Vamos! 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 ¡Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol rojo y nacarado azul. Claro, ¿te lo has comprado o te lo has encontrado? No, es el P20 mío que le he hecho un truco y he conseguido ponerle cromado ¿El truco de internet? Con nacarado. Joder, macho. Azul, ultra. Qué guapo. Por eso voy a enseñártelo. Si estoy aquí al lado, sal de las oficinas y ya está. Ah, en la oficina. Ingresar. Mira, me han dado 2.000 euros. Perdón. Con poco de comportamiento. Y lo que mola de esta pintura es que, según le está dando mucho brillo, si prende el túnel, se vuelve roja. Te quita el cromado. Y cuando estás en la calle, si le da luz, se vuelve cromado rojo. Yo no estoy en la oficina. Yo estoy en mi piso. Un piso que tengo aquí, un puticnude. Si, que estoy aquí abajo. Hostia, qué guapo. Sal, mira, sal. Sube, sube. Por aquí hay un color. Esto es mejor que se haga de día, ¿no? Hostia, sí, ha cambiado de color, sí. Claro, o sea, mira, tú fíjate en el color. Si ahora es uno. Es cromado. Y si yo voy a un túnel, a ver dónde hay un túnel cercano. Y cuando le da el sol, se vuelve de otro color. Claro, he conseguido ponerle algo que... Y tiene una cara azul, ya sé dónde está el túnel. Joder, macho, qué guapo, ¿no? Necesito ser un túnel, tiene que ser un puente también, sirve. Ah, mira, ahí tiene esa de Draco. Mira, aquí debajo. Joder, ya tengo el puto hangar lleno de aviones, macho. No me entra más. Y me faltan tres aviones por comprar. Ni siquiera guardados en el S. No, no me deja. No, aquí no, aquí no funciona eso. Tiene que ser un turn, cojones. Quería comprar el puto avión ese que despega con las élites dobladas y todo. El bus 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 ese o... Es como el otro. Vaya miedo al bombosca. Ya. ¿Has visto? Sí, ahí, ahí cambia de color, sí. Y tiene como manchitas, ¿no? Tiene una cara azul. Es como manchitas. Es por el, es por el croma. Sí, joder. Está guapo, macho, ese color. Y luego el nacarado azul. Es rojo porque el color de la crew mía es rojo. Así que se pone cromado rojo. Voy a hacer yo también un crew de esos. Es el color que tú quieras. Tú le pones al de la crew, el que tú quieres para el cromado. A ver. Y te lo puedes poner así. Saca la caca... No está conectado. Qué pena. No le podemos denunciar. A ver, creo que me ha borrado. Qué cabrón, me has borrado tú. Sí, eso es porque tiene un cheto y sabe que le estabas denunciando. El hijo de puta. ¿Hm? Pero te ha borrado The Bronson y The Amor Dulce también. Ojo, The Bronson la tenía borrado. ¿Y The Amor Dulce? The Amor Dulce me ha borrado, sí. ¿También? Hijo de puta. Sí, sí. Me ha borrado. Sí, sí. A ver, mira los vallos porque le he echado al coche por el lado izquierdo. A ver, mira los vallos porque le he echado al coche por el lado izquierdo. Sí, me ha borrado el cabrón. Eso porque tiene algo que le avisa cada vez que le denuncian. El hijo de la grapota. Mira los vallos que le ha echado al coche. También se ve en el de otro bolo. Sí. Joder macho. Es verdad. Se ve de otro bolo. Estaba intentando ponerle enacarado en el mate y conseguió otra cosa mejor. Han se venado. Y Lara. ¿Dónde te llevo Bronson? Te no suelo. Me voy a ir a hacer una misión con... Con el cheto. O hazla solo. Ponen a Morduces, ¿no? Claro. Me pongo en... No, lo hago con... A Morduces le meto el cheto, pero no haga nada y lo hago con Bronson. Si matan, que maten a Bronson. Que es el que hace las misiones. ¿Qué estás haciendo River, tío? Te ayudo. Eh... Enlanta. ¿Cómo se me va a marchar ahora? Pues... Estoy dormido. Yo me echa una siesta. Claro. Yo también. Cuando puedo. Pero ahí no. Llevo tres días sin ir a casa a comer. No jodas. Eh... 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 Pero... ¿Llevas tres días sin ir a casa? Pero... ¿Dónde te vas? Eh... ¿Tú vas? Trabajando... Trabajando... Joder... Dice Eko que mañana se la echa, eh. El Samami. 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 Marica. 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 Toma ahí. Marica. Que cabrón esa la caga, la caga, la caga, la caga. Ese que me ha... Me ha quitado como amigo. Qué cabrón. Claro. ¿Habrá visto que tú le has denunciado un montón de veces? Un hijo de pudiño. No va a venir por el paquete. El X7. Nada más que... Es más rápido. ¡Saca la mierda! Saca la mierdaaaaaa. ¡Saca la mierdaaaaaa! ¡Saca la mierdaaaaaa! Voy con las largas. Voy con las largas. Cómo me gusta este coche macho. ¿Cuál? El SC1. McLaren en el SC1. Las largas. Las largas. Aarón, carreras acrobáticas, como le gustaron las carreras acrobáticas, macho. Joder, vaya a los que te han metido, Draco, tío. Ah, no, que se ha caído Draco. Draco se ha unido, ¿a qué? Yo tengo que ir a su coche. Ah, las carreras acrobáticas. No, 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 no. Suelta. Al séptimo de entregas y me piro. Bueno, chavales, voy a hacer un buen river. Hasta mañana, tío. No, 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 no. Amén. No, no, no. muchas gracias venga, hasta mañana 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 venga, hasta mañana